...a todos los cántagos de todos los españoles y todas las españolas. Él ha conseguido que cada viernes se escuche a las mujeres. Él ha conseguido que cada viernes se escuche a los pensionistas y se defienden las pensiones. Él ha conseguido que cada viernes se recuperen los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de este país. Él ha conseguido, hasta que aquellos que nos decían que pactábamos con los independientes, pactaran por ellos para tumbar unas cuentas que eran buenas para Cantabria, transformar este país y convocó unas elecciones, unas elecciones que todos querían ganar, pero solamente el Partido Socialista ganó. Enhorabuena a todos.